no van a venir ay claro que seguro contigo no van a venir seguro conmigo si como son míos claro ah pues mira si si que vienen si que vienen si anda 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 si viene ese ya lo tienen ala asi se da de comer a un toro anda ya la da verde ya esta buscando el verde ve asi se da de comer no ahora solo corta que le ponga el babero y que le des papilla eh a que si ala prepárenle ahí la papilla al nene y el babero yo no no tu eres mujer tu te tienes que enseñar eso es cosa de mujeres eso no es cosa de hombres se le cuida al niño eso es cosa de mujeres que 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 que